También pasa una cosa muy interesante cuando estás pintando un cuadro de estas características. Te puedes saturar. Tienes que cambiar y hacer otro tipo de cosas. Por ejemplo, si estoy haciendo el pelo o la camisa, seguramente voy a pasar a hacer otra cosa, la hierba o las botas, con objeto de que cuando vuelva la vista otra vez al pelo, encontrar esas pinceladas que busco, que necesito. Si estuviera siempre con el pelo, llegaría un momento que no vería nada. Gracias. 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 Gracias.